¿Qué es la decisión de llegar a un acuerdo final? Y le vamos a explicar el por qué nosotros no aceptamos la última propuesta y ustedes en conjunto vamos a decidir si aceptamos esa propuesta o empezamos el proceso de huelga legal. Esa es una herramienta que tenemos que utilizar y lo vamos a conversar en conjunto una vez que sepamos si la propuesta final nos conviene o no nos conviene firmar.